Atención, 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 noticia de última hora, están hablando que las máquinas de Dominion, las máquinas con las cuales se tiene que hacer las elecciones en los Estados Unidos, donde el señor Elon Musk acaba de denunciar que esas máquinas no han superado el test de control. Atención, que parece que se prepara lo mismo del 2020, porque todo está indicado ya que Trump va a ganar de carrerilla y Elon Musk acaba de hacer esta denuncia y ni el propio Elon Musk puede controlar esto. Y estas máquinas no han pasado el test y el problema es, y lo vamos a ver después, que esas máquinas, no hay otras máquinas para hacer las elecciones. Vamos a continuar porque esto es terrible lo que estamos viendo. Hablando, luego vamos a hablar de este tema que es muy importante, pero Donald Trump ha lanzado un mensaje a Maduro, si llega al poder va a acabar, va a acabar confiscando todos los fondos de los ladrones asesinos chavistas, de los oligarcas chavistas en los Estados Unidos. Es la primera vez que se empiezan a tomar, o se pueden empezar a tomar medidas que acaben con el tirano. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Zabache. Buenas noches, Zabache. Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. Zabache, por primera vez parece que se empieza a tomar en serio esto de acabar con Maduro. Empiezan a tomar, si traigan a las elecciones, digamos, van a confiscar todo el dinero de los oligarcas chavistas en los Estados Unidos de América, como se ha hecho con Rusia. Esto es un paso hacia adelante muy importante. A mí me parece buenísimo. Entiendo perfectamente que Trump está velando por los intereses de Estados Unidos porque hay que hacer un panorama importante en el sentido de que esta es una organización criminal que amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos porque es su principal enemigo. Entonces, a mí me parece una posición maravillosa para los venezolanos que les confisquen todo, todos los 25 años de corrupción, los dineros que tienen dentro del país, porque ellos critican mucho al imperio yanqui, pero tienen todo el dinero y todas sus grandes fortunas en el imperio yanqui al que tanto critican. Así que, de parte de los venezolanos, o de la gran mayoría de los venezolanos, nos parece de verdad un paso al frente. Lo que sí tengo que subrayar es que en ese mismo artículo habla que ese dinero se lo va a entregar al gobierno legítimo de Venezuela. Y ahí tenemos un gran problema. Ustedes saben que yo hablo con la verdad. Y Venezuela tenemos un mundo chavista donde la Constitución es chavista, donde las leyes son chavistas, el Tribunal Supremo de Justicia es chavista, las Fuerzas Armadas son chavistas, el Consejo Nacional Electoral son chavistas. ¿Por qué digo todo esto? Porque esa Constitución chavista y esas leyes chavistas amparan al chavismo y a quien esté como cabeza visible de esa organización criminal. A mí me preocupa muchísimo esto porque cuál es el gobierno legítimo si lo abraza a una Constitución que, bueno, de todas las formas posibles, le permite a la tiranía perpetuarse en el poder. Y más allá de eso, también hay que analizar que la oposición venezolana, que la gran parte de la oposición venezolana que ha sido funcional al régimen, también está ahí cometiendo hechos de corrupción y viviendo del dinero de los venezolanos en otros países. O sea, estamos de verdad atrapados entre una tiranía asesina y una gran parte de esa oposición funcional a ella. Entonces, si Edmundo González abraza la Constitución chavista, también estaremos en grandes problemas. La verdad es que es un tema muy complejo, pero sin duda alguna esto es un paso adelante de Trump para tratar no solamente de resguardar Estados Unidos, sino apoyar el cambio que se necesita en Venezuela para lograr nuestra libertad. Pues Azabache, muchísimas gracias por estar con nosotros y como siempre quiero que te despidas con ese grito mítico que ya se ha hecho famoso en todos los lugares del mundo. Claro que sí, Jesús. Por favor, permíteme un segundo hablar un momento de Smartmatic, porque Smartmatic es un software fraudulento, es un software que se creó en Venezuela y que lamentablemente lo han comprado muchas compañías a nivel internacional. Estados Unidos no está ajena a eso. De hecho, yo misma me encargué de conectar a mi ley, el presidente de Argentina, con la gente que más sabía sobre Smartmatic para que no cometieran errores que ya los venezolanos lo sabemos, como es el registro físico de cada votación y más aún la fiscalización y el corazón, la fiscalización del corazón de las votaciones, que son la transmisión de datos. Ahí es donde se produce el fraude, además de toda la estructura fraudulenta que ellos manejan. Quería decir eso porque me parece muy importante el tema que están tocando. Y bueno, sin más, Jesús, te abrazo, los abrazo. Recuerden que la libertad es todo, sin libertad no hay nada. Y por favor, síganme en mis redes sociales, arrobaZabacheOnline, los espero por ahí. ¡Y viva la libertad, carajo! ¡Olé! Pues viva la libertad, Azabache. Un fuerte, fuerte abrazo. Bueno, ya.